Manuel Gómez Pereira, el director, que además fue quien escribió la versión original hace 20 años y quien dirigió no solamente la versión original, sino esta también, quiso venir, lamentablemente por un problema de agenda, finalmente no pudo, pero él es tal vez una leyenda del cine español, porque Manuel fue el autor no solamente de Todos los Hombres Son Iguales, sino de Boca a Boca, Javier Bardem, y todas esas películas que se hacían al comienzo de los 90 en España, que lanzaron las carreras de Javier Bardem y de Penorope Cruz y de mucha gente, se animó, bueno, lo animaron en realidad, porque la historia es que en República Dominicana, Bo Group, adquiere los derechos de Todos los Hombres Son Iguales y llama al director y le dice queremos volver a hacer la película, pero queremos que tú mismo la vuelvas a editar. Así fue como Manuel terminó. Casi 20 años después. 20 años después, casi exactamente, y es un guión que ganó dos Goyas hace 20 años. Y creo que es un lindo trabajo también, dramático, me refiero a la manera como ha sido escrito. Y en 20 años, pues sí, o sea, qué mejor manera hacer un remake, certificando que finalmente todos los hombres son iguales y que en 20 años igual no han cambiado. Mi participación fue una sorpresa, recibí una llamada telefónica hace un año, hace más de un año, el año pasado, y me invitaron, me dijeron, ¿quieres? Me llamó José Ramón, el productor, y me dijo, ¿quieres venir a República Dominicana a hacer una película? Fue la primera que me dijo cuando mandaste el teléfono. Y le dije que sí, pero le dije primero, mándame el guión y quiero leerlo. Tú lees los guiones. Yo sí leo los guiones, sí. Y leí la historia y me di cuenta que estaba Manuel involucrado, me di cuenta que estaba Nashla, que estaba Frank, que estaba Mike. Nashla es la estrella más grande que hay en República Dominicana. Es la más grande que existe, es un lujo haberla tenido en la película, además como protagonista. Que yo haya llegado a República Dominicana presentando una película protagonizada por Nashla y protagonizada por Frank Peroso ha sido un regalo, ha sido como una suerte, porque son dos de los personajes más populares y más queridos y más reconocidos de la industria de República Dominicana. Mike Amigorena, para quienes no lo recuerdan fácilmente, Mike es alguien muy famoso también en Argentina, que es el original de los exitosos PELS. La historia que se hizo aquí, que hizo Diego, con Yanela, ¿te acuerdas? Ah, en tu canal, ¿verdad? Ajá, ahí está. Mira, mira, mira qué pequeño es el mundo. Y que además se hizo en varios países. Entonces, Mike es el original y también causó tremendo impacto la popularidad de él en Argentina cuando se presentó. Así que hacerla con Mike, que además Mike es tan gracioso como se ve en la película, de hecho más, hasta más. Así que fueron dos meses en República Dominicana, en mi caso, en el cual no solamente tenía que trabajar, sino que la pasé rodeado de gente muy linda y muy maravillosa en una isla donde hay mucho ángel, donde hay mucha gente que quiere trabajar, donde se está produciendo mucho últimamente. Y donde el espíritu de trabajo creo que es lo óptimo para hacer esta película, este trabajo final, que espero que el público disfrute. de los compromisos de vida más lindos que yo me he trazado en mi tiempo, que es ir por la vida coleccionando amistades valiosas. Y Cristian es una de ellas. ¿Qué tal, Nash? ¿No, verdad? ¿No, verdad? ¿No, verdad?